¡Hola! Soy la señora Elizabeth de la Biblioteca Pública del Condado de DeKalb y hoy, junto con mi amigo Dog in the Wood, vamos a hablar sobre el desafío de lectura del verano que llama Más Colas y Cuentos. Ya saben que es importante mantener el cerebro. Y en la biblioteca pueden hacer precisamente esto y mucho más. Pueden leer libros, pero también tenemos DVDs y audiolibros. Desde casa pueden descargar y mirar películas, programas de televisión o leer libros electrónicos. O escuchar música o aprender un nuevo idioma. O preparar para un examen. Pueden participar en un club de lectura o llevarse a casa uno de los muchos kits de libros para organizar su propio club de lectura. Tenemos proyectos de manualidades. Pueden asistir a una reunión de cuentos, jugar un trivia o participar en un búsqueda de tesoro. Pueden jugar a bingo. Ven camino y llame a nuestro storyline y escuche un cuento. Pueden conseguir un pass para visitar parques y museos como el Parque Zoológico de Atlanta, el Centro de Natura del Chattahoochee, el Museo de Harriet Tubman y otros lugares culturales y divertidos. Hay tanto que hacer. ¿Cómo empezar? Bueno, obtener una tarjeta en cualquier de las bibliotecas o en línea a decablibrary.org, pero no necesita una tarjeta para participar en el desafío de lectura del verano. El desafío comienza el 1 de junio y termina el 31 de julio en las bibliotecas, pero el 24 de mayo puede preinscribirse en línea usando Beanstack. Simplemente vaya a nuestro sitio de web decablibrary.org y busque Tales and Tales y descarguen la aplicación Beanstack. Se puede obtener insignias electrónicas leyendo y realizando actividades divertidas cada vez que completan un desafío y así pueden obtener premios. ¿Qué? ¿Premios? ¡Sí, es cierto! Cuando terminan el desafío, recibirán un libro gratis y también participarán en una rifa con premios geniales. Juegos, rompecabezas, útiles escolares, materias de arte, Kindles y más. Y, ¿sabes? También es un verano gratuito. No hay multas vencidas en materiales para jóvenes y adultos jóvenes durante todo el verano. Por lo tanto, esperamos que disfruten el verano y participen en Colas y Cuentos.